Muy buenas tardes distinguido auditorio, es para mí un gran honor, aunque no requiere presentación me voy a permitir recordar algunos datos biográficos de nuestro distinguido importante. Maestro Gregorio Romero de Testre es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como maestro en Derecho Penal. El maestro nos va a dictar una conferencia a propósito de la constitución que hoy celebramos, hoy 5 de febrero, y además dentro del marco del centenario de la revolución mexicana y del centenario de la guerra de independencia. Pues creo que llegamos a dar la bienvenida como se dice hoy. Podemos afirmar que don Juan Álvarez, persona ya de una edad avanzada, no tuvo mucho tiempo, no quiso él permanecer mucho tiempo en el poder, pero sí es suficiente para lanzar esta convocatoria y para hacer que el país representado por sus diputados constituyentes se reviera en la ciudad de Querétaro para iniciar esta gran obra que es la constitución de 1857. El 14 de febrero de 1856 se inauguró o se inauguraron los trabajos de este Congreso constituyente. Y precisamente el 5 de febrero de 1857 se dio a conocer el producto de su trabajo, que es la constitución. Entre los diputados sobresalientes en este Congreso constituyente, menciono algunos nombres de las razones nuestra historia ha recogido y que merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro homenaje. Me refiero entre ellos solo a todos como Fonciano Adriana, como Melchor Campo, como Guillermo Prieto, como Francisco Zarco, como Don Ignacio Ramírez, Don Guillermo Prieto, Santos de Goyaco y el gran constitucionalista Ignacio Elio Vallarta, entre otros. Ellos hicieron una constitución muy importantísima para el desarrollo de los pueblos. Libertad, igualdad y fraternidad. Y que esas ideas fueron las que influyeron en los primeros concurrados de Valladolid, luego de Belétaro para iniciar la guerra de libertad. Lo que ahora llamamos derechos fundamentales, lo que ahora llamamos derechos del hombre, precisamente triunfaron en esas latitudes, pero a nuestro país no habían llegado. Por eso vemos que en esta constitución de 1857 lo primero que les interesa es establecer lo que se llaman las garantías individuales. Y podemos decir que el 80% o más de lo que ahí se estableció en esa constitución sigue vigente en materia de garantías individuales en la constitución de 1917. O sea, en aquella constitución se establecieron las garantías individuales. y sobre todo, algo muy importante, se reconoció el juicio de amparo como el medio de garantía, como la garantía misma que permitía que esos derechos fundamentales se respetasen a rango constitucionales constitucionales. Y se consideran un valioso elemento para defender las garantías individuales. los reaccionarios, la iglesia, los señoritos del pueblo mexicano, no la aceptaban. Y el mismo presidente de la república, electo por esta, o en base a esta primera constitución, me refiero a Ignacio Comfort, se vio opacado, se vio miedoso, para hacer cumplir esa constitución, protestó conforme a esa constitución y su obligación es cumplirla y hacerla. Y finalmente hubo otros que decían, no puedes cumplir esa constitución, mejor únete a los conservadores y da un buen pedestal. Degraciadamente, el tema escuchó a los afortunados. Afortunadamente, generales como Jesús González Ortega y otros decididos mexicanos, entre ellos unidos por mil y dos días, logran que se garance la guerra de tres años. Pero lo importante de esta guerra, que se llama guerra de reforma también, es que precisamente Juárez, no sólo da marcha atrás como quería su antecesor en cuanto al cumplimiento de la constitución, da hacia adelante nuevos pasos. Y se da cuenta de que la constitución es buena, pero hay que completarla con otras cuestiones operativas de ese momento indispensables. Es necesario quitarle el poder a la iglesia. La iglesia en ese momento era dueña de más de las dos terceras partes del territorio nacional, en terrenos que se llamaban bienes de manos muertas. Bienes de manos muertas porque no estaban en el comercio, ni siquiera pagaban impuestos. Y con esa riqueza, la iglesia desde luego no podían negar, sostenía hospitales, sostenía plantas o pelinados, sostenía escuelas, etc. Pero también sostenía ejércitos para oponerse a los gobiernos que no convenían a sus intereses. En fin, se estableció el desarrollo del México moderno. Por eso siempre he sostenido que la constitución de 1857 y las leyes de reforma constituyen precisamente la organización jurídica que permitió al país salir del pasado de los conquistadores y de las leyes españolas para adquirir personalidad propia, no solo jurídica y políticamente, sino como nación. Por eso es importante esta constitución de 1857. Insisto, las garantías individuales, la libertad de juntos, el juicio de la pago y la estructura de la constitución siguen vivas en nuestra actual constitución. Y podemos decir que aquella generación de la constitución de 1857 fue la más brillante generación que ha tenido el país. Y que en esta época estamos muy necesitados de valiosas gentes, de gentes íntegras como don El Chorocampo. Su lengua era, me quiebro, pero no puedo. Murió fusilada, pero nunca se lo pegó. Ante, como hemos dicho, ante sus enemigos. Nunca cambió sus ideales. Nunca dio un paso atrás en sus objetivos. Y menciono específicamente a Mechor Paco, porque junto con Juárez, son quizá de los hombres más limpios, quizá de los hombres más rectos, quizá de aquellos que deben ser ejemplos nuestros, y sobre todo en esta época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!